Surgió la idea así de una manera, así como muy, pues oímos hablar lo de CineSalud y nos pareció que podía ser, podía ser, si salía adelante como un proyecto interesante para llevar adelante en el Centro de Salud. Y nos pareció interesante desde que teníamos como unos fortalezas dentro de lo que es el Centro de Salud que pensábamos que iban a posibilitar llevarlo adelante. Entonces, por un lado, un grupo de comunitaria que trabaja cotidianamente el tema de comunitaria y va dando vueltas a qué cosas podemos hacer para trabajar la salud desde otros ámbitos que no sean la consulta. Y luego también un proyecto, un proyecto en concreto con paseantes que lleva cinco años de rodaje, que es de paseos cardeos abrumables y eso, que tenemos ahí como un nicho de actividad, de personas motivadas, de personas con las que ya hemos establecido una relación y que nos pareció interesante proponerle una actividad como diferente. Entonces, yo ahí como súper importante y que sin eso no hubiera salido fue el tema del proyecto y el tema de un equipo, ¿no? Porque somos muy expertos en el tema, pero dentro del equipo surgió gente, roles que posibilitaron llevar el trabajo adelante. Pues uno se acaba más de relacionarse con los paseantes porque es muy animoso y tal, otros sabíamos más de rodar, otros de organizar día a día. O sea, que ahí el trabajo en equipo es súper importante, ¿no? Y luego intentar que sea divertido, ¿no? Abogamos mucho por hacer cosas divertidas que tengan que ver con la salud, porque ya vemos muchas cosas que no son divertidas, ¿no? Ya vemos muchas cosas tristes, entonces intentar hacer cosas divertidas y que además potencien todas las habilidades, todas las capacidades, todos los talentos que tenemos las personas, más allá de nuestra parte profesional, más allá de como profesionales de salud, sino todas esas capacidades que tenemos para grabar vídeos, por ejemplo, pues si conocemos a un compañero que le gusta hacer vídeos en su casa y hace vídeos, pues vamos a aprovechar eso. Si conocemos a una compañera que le encantan los bailes de salón, vamos a aprovechar eso. Si sabemos de alguien que le encanta contar historias, vamos a hacer que cuente las historias y vamos a utilizar eso porque como proceso es muy enriquecedor. Sí, más la idea era, por un lado, cuando ya hablamos con los paseantes y les propusimos la historia, era que les apeteciera, porque era fundamental pasárnoslo bien. Y de ellos mismos surgió, sí, vamos, como muy entusiasmados y muy animosos, pero lo que querían transmitir era lo que habían significado para ellos los paseos. Entonces, sí que para nosotros era importante que esta actividad recogiera, o sea, lo que fue el corto recogiera también lo que han sido estos cinco años de camino de un proyecto. Y queríamos que el corto fuera eso, recoger ese camino, que fuera como proponer una actividad diferente que ayudara tanto a los profesionales como a los paseantes a reflexionar sobre su propia experiencia y a tener además una herramienta que posibilitara vender esa experiencia a otros centros. Y yo creo que esos objetivos se han conseguido, ¿no? Yo creo que ha sido una experiencia que ha superado un poco las expectativas que teníamos respecto a ella, o sea, con todas las dificultades y limitaciones de la inexperiencia. Yo creo que nos lo hemos pasado bien, que nos hemos hecho más amigos, que realmente nos ha reforzado en que la salud se trabaja afuera, que hay cosas que no pasan por medicinas, los paseantes se han sentido como muy orgullosos de su actividad, muy orgullosos de su papel en la difusión de su actividad. Y yo creo que sí que nos ha sorprendido muy gratamente que no esperábamos tanto de una cosa que surge un poco así como, vamos a probar, ¿o qué? Y que muchas veces nos cuesta mucho hablar de las cosas, ¿no? O explicar cómo han sido los procesos o lo bonito que es pasear en grupo, lo bueno que es para la salud, y que simplemente con verlo realmente eso ya te lo cuenta, ¿no? El verlo en una imagen o que nos te lo cuente el propio grupo, a veces es mucho más sencillo que el que nos estamos hablando aquí durante dos o tres minutos. Sí, porque quizá a veces se te va un poco a las herramientas tradicionales de educación para la salud, las charlas, de aquí y para allá, pero muchas veces tiene su trayectoria y su incidencia, que a veces sentimos que es muy pequeña, ¿no? Entonces sí que hemos sentido que esta herramienta ha tocado mucho más a gente de dentro del mundo de la sanidad, pero de fuera también, y gente que tiene padres en esa edad y les ha hecho reflexionar sobre la importancia de estar más cerca, de que sus padres salgan, de que hagan cosas, o sea que yo creo que el mensaje, yo creo que sí que acalamos, ¿no? Mucha retroalimentación de, ya no solo que el juego, que cosas más chulas hacéis, sino de lo que el mensaje que queríamos transmitir ha significado. El valor del sentido de grupo, del sentido de barrio y de que juntas que hacemos podemos hacer muchas cosas que realmente van a mejorar nuestra salud.